qué onda amigos cómo están ya venimos llegando a este bonito salón que está acá en poza rica el día de hoy venimos a visitar a mi amigo luis así como lo están viendo vamos a prender la luz ahí está vamos a ir a visitar a mi amigo luis pero bueno vamos a buscar dónde estacionarnos y ahorita les voy a seguir platicando que show que show venimos a hacer acá que escándalo vamos a tocar yo creo que calculo que los intermedios que son del grupo como 20 20 minutos aproximadamente vamos a estar tocando yo creo que unas dos sesiones y un poquito al inicio algo de pop nada más luego de ahí yo creo que reggaetón porque son unos 15 años y también vamos a conocer el equipo de luis santa ella que la verdad es un amigazo mío que el día de hoy nos va a mostrar parte de su equipo para que ustedes lo chequen y vean lo bonito que se ve pues el día de hoy vengo a mezclar también y bueno nada más traigo mi memoria miren esta memoria porque voy a mezclar con su compu ella tiene su controlador y pues bueno nada más dijo 30 la memoria y ya con eso me sentí me sentí artista la neta de bueno al menos en lo personal raramente llegó con una memoria el día de hoy llegó con una memoria y me hizo recordar una anécdota que hace tiempo me pasó con este dj usielito mix el cual compartí el escenario estuvo bastante chido chéquense aquí les voy a poner unas imágenes el día que al tener con él y la verdad que estuvo bastante chido ahora sí saben que amigos los voy a invitar a conocer todo el equipo de luis y vamos a ver qué es lo que va a pasar en estos 15 años acompáñenme a verlos comenzamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigo Luis, ahora que me invitaste, cuéntame cómo está tu equipo, qué rollo, qué onda. Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo están? Buenas tardes aquí agradecido con Yar que vino a honrarnos aquí echándose de unos mix. Pues nosotros después de ocho meses de confinamiento, hoy estamos en la apertura nuevamente de eventos con la bendición de Dios. Y bueno, nosotros manejamos audios de gama media, es una X32, es digital, nosotros manejamos alrededor de unos 24, 26 canales únicamente de los 32 que manejamos. Este es un software con su laptop con un videoprocesador para que vaya hasta pantalla. Todo lo que esté disyockeando Yar se esté viendo en pantalla en escenario. Al ratito les vamos a enseñar cuál es la pantalla. Ustedes pueden ver, es un software de Light Tech, con esto podemos hacer varios detallitos, miren. Ya tenemos varias escenas ya grabadas. Tenemos grabadas ya las escenas de baile, de baladas, para tratar de ir improvisando lo menos posible. Sí se puede hacer en tiempo real cambios, pero bueno, nosotros tratamos de improvisar lo menos posible para que todo sea al pie y de lo que vaya pidiendo el cliente. Fíjense amigos, que eso está bastante chido y bastante bien por eso de que luego ocupamos, bueno, anteriormente se ocupaban lo que eran los controles de MX, que es bien complicado, amigos. Es bien complicado estarlo manejando. Yo cuando empecé allá como por el 91, yo empecé por el 1991 más o menos, usábamos clavos, usábamos tornillos, le metíamos la corriente, la tierra y aquí en el desarmador íbamos prendiendo los cañones. Fíjate Luis, ahorita que hablaste eso de que cuando iniciaste, ¿qué onda? Algo que te acuerdes, así como que dices tú que te marcó bastante cuando ibas empezando. Lo que más se me marcó fue la espalda porque yo cargaba, yo cargaba los babbles, yo cargaba. Es lo que me decía ayer de las personas que van empezando, los sonideros o los grupos, bueno, hay muchos sonideros, muchos grupos que sí tienen la solvencia económica para contratar desde un principio un staff y tienen, bueno, muchísimos proveedores que cuentan con ellos para sus fiestas. En mi caso no, en mi caso llegamos aquí a Poza Rica donde pues no nos conocía absolutamente nadie. Yo empecé, este, mi esposa llegó con el micrófono Shure MS58 y su cable y yo llegué también con un micrófono Shure SM58, el cual lo usamos todavía. No manches. Mi primer amplificador fue QSC y me fui sobre esa gama, siempre me fui sobre QSC. Íbamos a endrogarnos a comprar un audio original por primera vez, pero este, gracias a Dios no me endrogué porque si no, no sé qué hubiera. Yo hubiera estado bien canillo con toda esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando? No hubiera pagado, o sea, no, 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 no sé, hubiera perdido yo creo que, no sé, mi casa. Y este, entonces hice un clon, hice un clon, manejo puro Achtinson, Achtinson en 18, en 12, en 10, traigo bocinas de 10 para medios y traigo puro 20, 80 de neodimio en drivers. Y bueno amigos, la noche transcurrió y entró la quinceañera con una super entrada espectacular. Llegó el vals, luego también el show de sobremesa. Por supuesto comenzó el baile. Llegó el vals, luego también el vals, luego también el vals. Llegó 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 el vals. Llegó el vals. Llegó el vals. por supuesto no podía hacer falta el baile moderno de la quinceañera que estuvo la verdad bastante interesante y fue mi turno de poner la mejor música e inicié así como les comenté al principio del video con el puro reggaetón ya estábamos por terminar la noche y que creen hablé con el ingeniero de audio que es muy pero muy conocido aquí en mi ciudad y bueno el alternado con varios grupos musicales aparte que también ha sonorizado a grupos nacionales pero si les gustaría que tuviéramos una plática más a fondo y nos diera sus tips y recomendaciones como ingeniero de audio y denle muchos likes a este video lo que fue lo más complicado de ahorita de todo el evento para controlar el audio pero si le da todo el tiempo ahí como que le ve cuando están jalando ya después a la mera hora le da más fuerte y ya valió más de todo porque empieza a cancelar varios instrumentos ahora si amigos ya nos vamos está bastante chido el evento pero bueno ahora si nos vemos amigos en la próxima bye ¡Gracias!